¡Que fue vio salvaje! ¡Cuéntale, cuéntale, cuéntale! ¡Sale, sale! ¡Tres, dos, uno, tiempo! No sabes lo que estás hablando, compadre, entro del trap Mejor, déjame hablar Abre las orejas si puedes escuchar Porque después de tanta mierda, la verdad tu boca no daba palabrear Párate, mírate, cállate y luego de que todo tú te sientas Sabiendo que el flow potente en mi calle se fomenta Te falta demasiado ya que tu estilo no se incrementa Y mi estilo es tan sabroso que en la gente sabe a menta Mira la cara que crees, pendejo, pero la verdad hablo de tus complejos Es cuando te estás hablando tú mismo y solamente hablas de tus reflejos Estás hablando cada hora con tu puto espejo Y te das cuenta que ya no tienes para rap y cada día te vuelves más viejo Me vuelvo más viejo, hablo con un espejo y eso es verdad Converso con sí mismo y quizás puedo concretar Que esta faceta casi siempre nadie me puede parar No importa que yo envejezca, igual yo voy a evolucionar Vas a evolucionar, claro que sí, pero nunca vas a ser un legendario Y es triste, eso lo dices con tu boca, pero tu persona dice lo contrario Y es cuando realmente hablas de todo tu barrio Y realmente vas a hablar de que tu pisar aquí ya no es necesario No es necesario, como que no soy respetado Si cada vez que me paso en escenario la gente me ha respetado Demasiado básquetú, por eso hay más multitud Y me respetaba mucho antes de pisar esa Red Bull Mira, recién de todo cada loquema, la verdad, toda adiciona Y entonces te das cuenta que tu pensamiento ya no razona Es cuando te das cuenta que te quedan tres neuronas Mucha gente te habla por Facebook, pero cuántas te agradecen en persona Cuántas me agradecen en persona, acaso tú eres mi persona Para que puedas hablar o quizás pensar con mis neuronas Por favor, mi compañero, tú no impresionas Y si hablamos detrás rápidamente, tu cuerpo solito sí funciona ¡Bien! ¡Bien!